Hola a todo el mundo, bienvenido a mi charla, Kafka y Pulsar, una comparación gentil. Para contaros un poco por qué es una comparación gentil, primero presentarme, mi nombre es Antón Rodríguez, soy el principal software engineer en New Relic y llevo bastante tiempo trabajando con tecnologías de data streaming, es decir, con Kafka, con Pulsar, con Flink, con muchas otras y utilizándolas en grandes corporaciones, montando plataformas encima de esas tecnologías. También organizo los grupos de usuarios de Java, de Vigo y Coruña, me gusta ser bastante activo, lo intento al menos, en temas de comunidad y parte de eso es un grupo que hemos montado, se llama Streaming Annotated, que si tienes interés en temas de streaming de datos, te animo a que te unas, tienes ahí la URL, básicamente una vez al mes compartimos todas las noticias en el panorama de streaming de las distintas tecnologías y también hemos lanzado un podcast, unos chats de audios abiertos a todo el mundo, bueno, bastantes cosillas. Vayamos al grano, vamos a empezar desde el principio hablando un poco de por qué comparar Kafka y Pulsar. Lo voy a hacer dibujando a ver qué tal sale. Entonces, bueno, Kafka y Pulsar siempre empiezan, la idea siempre es la misma, tenemos a alguien que quiere producir datos, lo que normalmente definimos como un productor, un sistema, una aplicación, un microservicio que está generando información y que quiere deshacerse de esa información lo antes posible. Ponerla en un lugar intermedio para que no le ocupe memoria, para que no le ocupe recursos y desde ahí ya moverla a otros sitios, a la nube, a otras bases de datos, a un oye testoras como S3, a ser consumida por otros servicios, etcétera, etcétera. Y ese lugar intermedio, pues puede ser Kafka o puede ser Pulsar. Entonces, ahí tenemos la primera característica de este tipo de sistemas, esa capacidad que tienen de que los productores pueden enviar información muy rápido, la ingesta, el rendimiento es muy bueno, entonces la pueden enviar muy rápido a Kafka y Pulsar y se pueden olvidar de ella. La otra ventaja que tienen es la capacidad de tener distintos consumidores, distintas aplicaciones leyendo de estos sistemas y son capaces de leer de una forma independiente. Es decir, pues si este consumidor por lo que sea va muy despacio, por ejemplo, porque este consumidor está ingestando esos datos en una base de datos y esa base de datos el rendimiento es muy bajo, pues no pasa nada porque el resto de los consumidores no se van a ver afectados. Pueden consumir cada uno de los datos a su ritmo y Kafka o Pulsar actúa un poco como un buffer para cada uno de ellos. Y para hacer esto, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues porque son capaces o porque lo que hay, lo que para la funcionalidad es que almacenan la información internamente en los discos duros de los servidores, ¿vale? Bueno, a veces lo puedes tener como almacenamiento en red, pero desde el punto de vista de Pulsar o de Kafka realmente son los discos duros de los servidores. Eso también tiene una ventaja muy importante, la tercera, que es la capacidad que tienen los consumidores de, si lo necesitan, reprocesar esos mensajes. Ir a Kafka o a Pulsar y decirle, oye, dame los mensajes de las últimas 24 horas. Kafka y Pulsar, si están configurados para mantener esos mensajes, los van a volver a enviar. De forma que si la primera vez se procesaron correctamente, aún podemos volver a Kafka o a Pulsar para reprocesarlos ya de una buena forma. Como ya decía, mis dibujos sé que no son los mejores, creo que ayudan en la explicación, pero también he preparado unas slides un poquito más visuales, pero que es básicamente lo mismo. Tres ventajas. Los productores pueden mandar con un fruto muy alto a Kafka y Pulsar, son sistemas muy orientados a la ingesta. Los consumidores, podemos tener múltiples consumidores que consumen de forma independiente. Y la tercera ventaja es, podemos almacenar esa información en Kafka o en Pulsar por el tiempo que nosotros definamos y volver a leerla si es necesario. Esas son las tres ventajas y aplican igual a Kafka o a Pulsar. ¿Por qué compararlos o cuáles son las diferencias? Bueno, pues en general es un tema de madurez. Kafka es una tecnología que fue hecha open source por LinkedIn ya hace unos años y que tiene una adopción brutal. Prácticamente cualquier gran empresa que te puedas imaginar utilizan Kafka. No todas, pero un gran porcentaje de ellas. Está ampliamente utilizado, hay múltiples vendors dando soporte a Kafka y en general es un poco el estándar en la industria de streaming. Pulsar fue un sistema que se desarrolló inicialmente en Yahoo para resolver algunos problemas, algunas faltas de funcionalidades en Kafka debidas a su arquitectura y su adopción es mucho menor. Yo en este caso lo he puesto un poquito antes del abismo. El abismo es esa fase que un proyecto open source o un proyecto de tecnología en general tiene que pasar para, digamos ya, decir que es seguro adoptarlo. Creo que ahí ha sido un poco injusto y probablemente tendría que estar después del abismo, justo después del abismo, porque aunque la adopción no es muy elevada, sí que es cierto que hay grandes empresas, muy grandes, que lo han adoptado. Y eso significa que es difícil que en el futuro Pulsar se discontinúe. Es muy poco probable. Entonces, en ese sentido, sí que es seguro utilizar Pulsar, pero tiene un poco el hándicap de que la adopción no es grande. Es difícil encontrar, por ejemplo, gente que sepa de Pulsar o que lo haya utilizado en producción. Analicemos un poco mejor las diferencias entre las arquitecturas de uno y otro para entender por qué Pulsar da esos extra de funcionalidad que Kafka a día de hoy no tiene. Vuelvo a la pizarra. Como decíamos antes, tenemos ese productor que está enviando información, pero realmente no la envía a una caja negra. Tanto Pulsar como Kafka son sistemas distribuidos que se despliegan en varios servidores. Cada uno de esos servidores, cada uno de esos servicios se llaman brokers. Entonces, nuestro productor lo que va a tener, por ejemplo, es tres brokers en este caso. Da igual que sea Kafka que Pulsar. Y lo que vamos a hacer es mandar los mensajes a todos ellos. ¿Por qué? Pues porque si uno de estos brokers, por lo que sea, se nos pierde, se cae, deja de estar disponible, no va a haber ningún problema porque nuestro productor aún puede seguir mandando los mensajes, la información, al resto de brokers. Y eso es lo que nos da, es alta disponibilidad. Dentro de Kafka y de Pulsar, la información se organiza en un concepto que se llama topic. Básicamente es como una tabla en una base de datos. Es una forma lógica de agrupar información que está relacionada. Esos topics luego se dividen en particiones. Y esas son las particiones, son las que se reparten entre los distintos servidores. En nuestro ejemplo, el broker cero podría tener una partición que vamos a denominar cero. igual con el broker uno igual con el broker dos y en estas particiones se van almacenando los datos según van llegando y se van repartiendo según el broker al que haya enviado la información del productor. A cada partición se le va a asignar un consumidor. Es decir, imaginemos que tenemos un microservicio que está leyendo esta información que ha mandado nuestro productor. Y este microservicio tiene dos instancias que están lanzadas. Pues estas dos instancias se van a repartir las particiones. Entonces tendríamos la instancia a uno le podría tocar todo lo que hay en la partición cero todo lo que se publique en la partición cero la instancia dos le llegará todo lo que está en la partición uno y la partición dos por ejemplo pues podemos decidir que también vaya a esta instancia de forma que estaría yendo de las dos. Si queremos aumentar el número de particiones perdón de instancias del microservicio podemos hacerlo. Y la partición que estaba antes asignada junto a la uno pasará a estar asignada a la dos. Ahora si queremos añadir otra instancia más porque nuestra carga ha crecido ahora ya no lo podemos hacer este servicio va no va a recibir ninguna información porque no hay ninguna partición disponible. y esto es uno de los grandes problemas que tiene Kafka lo que tendremos que hacer es incrementar el número de particiones pero esa no es una tarea nada trivial nada fácil porque ahora tenemos particiones con mucha información y una partición nueva que no la va a tener y además vamos a afectar a todos nuestros consumidores que tienen que volver a repartirse las particiones. De la misma manera si lo que queremos es aumentar el número de brokers porque nuestro clúster se está quedando pequeño podemos añadir nuevos brokers pero el proceso no es nada trivial porque nos va a requerir coger alguna de esas particiones que ya existen y moverlas al nuevo broker para que realmente empiece a recibir carga y por lo tanto es de nuevo un proceso que requiere acciones manuales que se pueden automatizar con algunas herramientas pero que deja de ser sencillo y es mucho peor en el caso de que queramos por ejemplo porque tuvimos un pico de carga y aumentamos el número de particiones y de brokers pero ahora ese pico ha pasado y queremos reducir el número de particiones eso en Kafka no se puede hacer y y es en general un proceso muy difícil vale tendríamos que borrar el topic y volver a crear uno nuevo y actualizar nuestros productos sin consumidores y eso es solo una cosa más y es que además Kafka tiene otro componente que es Foodkeeper Foodkeeper es un proyecto independiente de Kafka que se utiliza para muchas otras cosas y que básicamente lo que nos le permite a Kafka es toda esa coordinación entre los brokers y los consumidores entre ellos pues un poco actuar como un mediador externo para pues decidir quien es el líder y como hacer ese proceso y normalmente es un sistema también con alta disponibilidad por lo tanto pues seguramente lo quieras desplegar con varios nodos entonces esto es Kafka ¿no? ahora ¿cómo resuelve Pulsar esos problemas para ser capaz de escalar de forma dinámica y para hacer todo ese proceso más sencillo? bueno pues en Pulsar además de los brokers tenemos una nueva capa la vamos a pintar directamente aquí esa nueva capa es una capa que se va a dedicar única y exclusivamente al almacenamiento y se llama Bookkeeper Bookkeeper es otro proyecto de Apache igual que Bookkeeper que está focalizado en almacenamiento y que se utiliza en Pulsar pero también en otros sitios y para otras cosas entonces vamos a tener nuevamente varios nodos en este caso voy a dibujar tres aunque no hago dos podría ser da igual vamos a usar dos y lo que va a hacer ahora nuestros brokers es ya no van a almacenar la información sino que se la van a enviar a Bookkeeper a Bookkeeper para almacenarla y bueno probablemente la envíen a varios Bookkeepers para tenerla replicada y si perdemos uno de los Bookkeepers no perder nuestros datos eso también lo haría Kafka pero a nivel de Broker y ahora tenemos igualmente nuestros consumidores leyendo de los datos ¿qué hemos conseguido con esto? bueno pues lo que hemos conseguido es que ahora podemos escalar nuestros brokers de una forma mucho más sencilla porque ya no tienen estado si necesitamos más procesamiento levantamos más brokers como no tienen estado es una tarea muchísimo más sencilla igual pasa con el almacenamiento si nos estamos quedando sin espacio en disco duro pues lanzamos más Bookkeepers y como ahora están desacoplados de la producción y el consumo no va a haber ningún problema no vamos a afectar a nuestros consumidores y productores y no tenemos que hacer esas acciones manuales que comentábamos igualmente que comentábamos previamente con Apache Kafka en el caso de Bookkeeper es necesario igual que lo es en Kafka o sea que necesitamos Bookkeeper para hacer esa coordinación en brokers y demás con una pequeña diferencia y es que en Kafka este año ya se ha empezado a trabajar muy activamente en la eliminación de Bookkeeper que sean los brokers los que se autocorrdina eso ya incluso está en master y es un cambio que este año vamos a poder a poder verlo en el caso de Pulsar se está evaluando pero no está tan madura la opción y no está tan claro que realmente esto vaya a suceder podría llegar a pasar pero no es algo tan definido ni está tan avanzado como el tema de Kafka hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto con mejores dibujos Kafka tenemos los brokers y dentro de los brokers en los propios discos duros de los brokers es donde almacenamos la información eso significa que para aumentar el número de particiones o para aumentar el número de brokers hay que hacer cierto trabajo de coordinación cierto trabajo manual que no es trivial en el caso de Pulsar tenemos un salto de red más una capa más que son los bookkeepers que nos desacopla el procesamiento del almacenamiento y por lo tanto hacer ese escalado tanto a nivel de consumers como a nivel del propio cluster es más sencillo es lo más importante de esta charla esa diferencia y entender cómo Pulsar resolvió esos problemas añadiendo un nuevo elemento una nueva una nueva capa ¿qué foto nos deja esta nueva arquitectura? bueno pues Kafka en general tiene menos componentes y menos saltos de red que eso puede ser importante para temas de rendimiento para temas de coste porque al final significa que tenemos menos servicios y menos consumo de red y en general la huella la pegada lo que necesitamos para lanzar Kafka es menor que lo que necesitamos para lanzar Pulsar y con la eliminación de Zukiper que es algo que va a ocurrir en breve aún tendrá menos pegada todavía será un sistema digamos más sencillo de operar en el sentido puro de sistemas en el caso de Pulsar el hecho de tener esas tres capas lo que nos permite son unos patrones más flexibles desde el lado del consumidor podemos consumir al estilo de Kafka pero también al estilo de otras tecnologías como una Q o JMS además los consumidores no van a estar tan impactados cuando hagamos cambios en el clúster lo que en general significa que va a ser más fácil escalar de forma dinámica un clúster Pulsar que un clúster Kafka y esto es importante si por ejemplo quieres lanzarlo en Kubernetes si tú quieres despegar en Kubernetes en Kubernetes típicamente quieres disfrutar de esas ventajas que te da Kubernetes de poder lanzar más pods para escalar tu servicio o si alguno de tus brokers está teniendo problemas poder eliminarlo y lanzar uno nuevo ese tipo de cosas eso hacerlo en Kafka es prácticamente imposible aunque hay un buen soporte para Kafka en Kubernetes no vas a poder disfrutar de esos beneficios que te da Kafka en el caso de Pulsar vas a poder hacerlo sin demasiado problema digamos que es más sencillo por la arquitectura que tiene entonces si quieres desplegar en Kubernetes y quieres disfrutar de los beneficios de Kubernetes Pulsar puede ser una mejor opción otra cosa importante es el tema de algunas funcionalidades funcionalidades que son o que han sido importantes para mí una de ellas es Tiered Storage Tiered Storage es esa capacidad de tú mandas la información a Pulsar o a Kafka y Pulsar y Kafka además de en sus discos en sus storage lo manda a Cloud lo manda por ejemplo a Amazon S3 o Azure Blob Stores o demás eso es súper interesante porque te permite digamos desacoplar o escalar tu almacenamiento y además llevarte información digamos más antigua a un almacenamiento que es mucho más barato entonces es súper útil en Pulsar esto está digamos es parte del core de Pulsar es open source lo puedes utilizar en Kafka a día de hoy solo está disponible como una feature comercial se está trabajando para incorporarlo al proyecto y de hecho las interfaces ya están ahí pero lo que son las implementaciones de esas interfaces todavía no son open source y bueno pues van a tardar un poquito sobre todo dependiendo de qué cloud quieras utilizar entonces hay que tenerlo en cuenta otra funcionalidad es georeplicación la capacidad de tener distintos clústeres en distintos sitios y que se comuniquen entre ellos que se replique información entre ellos esto es muy útil por ejemplo si quieres mandar información de tu datacenter on-prem a cloud en el caso de Kafka se puede hacer de forma digamos open source con un componente que se llama mirror maker 2 pero es bastante complejo de montar y tiene es un reto sobre ese componente hay algunas versiones mejoradas como replicator que es la misma filosofía o incluso nuevas cosas que están saliendo como multi-region clusters o cluster linking pero eso ya son features de fabricante no son open source tienes que pagar por ellas y no tienes acceso al código entonces bueno dependiendo un poco de lo que busques te valdrá una opción o no en el caso de pulsar si tenemos todo eso open source con distintos modos no diría que es algo sencillo sigue siendo un reto pero bueno ya dentro de lo que es la propia comunidad y core del proyecto pues si no funciona como tú quieres porque no tiene garantías de ordenación o porque pierdas mensajes puedes abrir una ISU y se puede trabajar en ella y demás bueno aparte de Kafka esa parte es un poquito más compleja la última parte es multitenant pues es la capacidad de tener un gran clúster por ejemplo un prem que se utiliza por distintos equipos y que esos equipos estén aislados los unos de los otros dentro de ese propio clúster en pulsar eso lo tienes con el concepto de namespaces muy parecido a lo que podemos pensar de namespaces por ejemplo en Kubernetes en Kafka no existe ese concepto puedes definir reglas como SLE SLE ACL y cuotas para aislar unos equipos de otros pero no tiene un concepto por sí mismo te lo tienes un poco que construir tú entonces bueno ya vemos hay un patrón de diferencias entre Pulsar y Kafka cuando pensamos más en funcionalidades empresariales otro tema importante y que no se habla mucho de él es el tema del tamaño de los mensajes lo digo porque muchos equipos me han contactado con problemas con respecto a este tema por defecto tanto Kafka como Pulsar le gustan los mensajes pequeñitos es decir en torno a un kilobyte suele ser lo mejor para tener un rendimiento óptimo en el caso de Kafka de hecho están limitados a un mega si tú quieres enviar mensajes a Kafka de más de un megabyte Kafka te va a dar una excepción no te va a dejar hacerlo es verdad que puedes ir en el clúster lo puedes configurar para permitir mensajes más grandes y a veces tiene sentido hacerlo si tienes mensajes puntualmente de 3 megas 4 megas 5 megas a lo mejor tiene sentido aumentar ese límite pero no es gratis puede requerir un tuning mucho más fino a nivel de los consumidores productores y del clúster y en general te va a complicar un poco la vida de operación de Kafka y además es un parámetro que es global no lo puedes definir por topic con lo cual te lo complica todavía un poquito más en el caso de pulsar pasa algo parecido pero el límite es de 5 megas 5 megas ya es un tamaño mucho más grande y ya es más difícil llegar a él entonces digamos que tienes mucho más margen igual que en Kafka si te pasas de 5 megas puedes modificar la configuración en el clúster tanto en el broker como en Bookkeeper para permitir mensajes más grandes y puede tener sentido si no son mucho más grandes si son casos muy puntuales si son mensajes que es permanentemente que sabes que siempre van a ser mensajes grandes pulsar tiene una funcionalidad que básicamente lo que hace es en el productor ese mensaje grande se divide en mensajes pequeños se manda al topic y luego el consumidor lee esos mensajes pequeños y de forma digamos transparente los vuelve a construir en el mensaje grande esto está bien cuando tienes un topic en el que sabes que siempre vas a mandar mensajes grandes si no es el caso tiene algunos poemillas el rendimiento en general es menor puede requerir bastante consumo en el consumidor porque tiene que guardar esos mensajes en memoria para ir reconstruyendo los mensajes grandes entonces si tiene distintos productores eso puede implicar un consumo mucho más elevado de memoria hay algunas optimizaciones que ya no te permite hacer entonces bueno no es una bala de plata pero en algunas situaciones te puede resolver el problema y es algo que en Kafka a día de hoy no tienes de forma nativa en cualquier caso si tienes en general mensajes muy grandes pensando en vídeos PDFs grandes y cosas de ese estilo siempre es una buena práctica en vez de mandarlos directamente a Kafka o a Pulsar suele ser mejor mandarlos a la nube a un oye de Storax que va a ser más barato recoger un identificador que te permita luego descargarlos y mandar ese identificador a Kafka o a Pulsar los consumidores de un identificador se lo descargan y procesan el mensaje es un patrón que se tiende a recomendar cuando se puede utilizar para evitar precisamente todos los problemas que tiene poner mensajes muy grandes en este tipo de sistemas en general lo que vemos es que Pulsar es más flexible que Kafka en este tema si tienes que trabajar con mensajes grandes puede ser un factor a tener en cuenta Tema rendimiento en general aquí no me he querido mojar es decir hay varios mesmarks algunos abiertos open source comparando Kafka y Pulsar dependiendo del vendor te va a decir que el suyo tiene mejor rendimiento que el otro en general para mí aunque es un tema que hay muchísima polémica y muchísimo material sobre él yo lo que me he encontrado es que casi nunca tomo la decisión de Pulsar o Kafka en base al rendimiento ¿por qué? pues porque aunque sí que tengo sistemas y manejo sistemas con rendimiento donde el rendimiento es importante las decisiones al final me preocupan más el encontrar gente que sepa de esa tecnología la operación el impacto y el poder escalar o como de fácil les desplegar en la plataforma donde la quiero desplegar y la diferencia entre el rendimiento entre uno y otro no es lo suficientemente abultada como para que yo decida en base a eso si es tu caso y realmente el rendimiento es algo que va a marcar la diferencia entonces lo mejor que puedes hacer es montarte una prueba de concepto con Pulsar una con Kafka intentar simular el tráfico que realmente vas a tener porque va a depender mucho de ese tipo de tu caso de uso y de cómo es ese tráfico y hacer las pruebas sacar tus resultados compararlos y ahí ya con resultados específicos para tu prueba entonces sí que tomar una decisión pero yo no tomaría una decisión basada en los benchmarks que puedas leer por ahí o en la opinión de unos u otros porque sencillamente no creo que sea suficientemente buena para hacerlo lo que sí que me parece súper importante es entender los conceptos de comunidad y de licenciamiento en ambas tecnologías en el tema de comunidad no es que una sea mejor que la otra es sencillamente que están en momentos diferentes la comunidad de Kafka es una comunidad muy grande con muchísimas empresas y muchísima gente participando haciendo preguntas y demás lo que significa que bueno pues si vas a preguntar cosas o vas a querer tener determinado tipo de dudas muy técnicas y ese tipo de cosas pues va a ser relativamente difícil encontrar alguien que te las resuelva ¿por qué? porque ya tienes un canal tienes varios vendos que dan servicios de soporte servicios profesionales para resolver estas dudas y aunque en general es una comunidad súper abierta y en la que es muy fácil participar es también una comunidad con un espíritu empresarial ya muy marcado en el caso de Pulsar es un poco distinto la comunidad es mucho más pequeña y eso significa que si tú haces una pregunta muy técnica es relativamente fácil que uno de los principales maintainers de Pulsar te la responda están ahí están en el canal de Slack es súper fácil contactar con ellos las empresas que están detrás hacen office hours donde puedes preguntar lo que quieras y te suelen responder entonces bueno no es que una comunidad sea mejor que la otra sencillamente que Pulsar pues o sea es menor es en general más abierta y es más fácil acceder a los desarrolladores que a lo mejor en Kafka donde hay muchos más y donde están ya sería imposible que estuvieran respondiendo todas las dudas que salen porque el volumen es esencialmente brutal pasa similar con el tema del licenciamiento como la adopción en Pulsar es menor todas las novedades y todas las cosas que diferencian con Kafka son parte de la fundación Apache y son open source entonces puedes disfrutar de ellas en Kafka como la adopción es mucho más grande algunas funcionalidades que son críticas no son parte del proyecto Core o están licenciadas con otro tipo de licencias o directamente son software privativo entonces es algo que también hay que tener en cuenta porque dependiendo de lo que quieras montar puedes tener una filosofía más hacia open source o menos dependiendo de eso Kafka o Pulsar pueden ser pueden variar bastante es decir en Kafka es bastante fácil que acabes necesitando algún componente que no vas a tener como la licencia Apache y eso tienes que tenerlo en cuenta antes de tomar esa decisión en general y ya cerrando los dos sistemas son sistemas distribuidos sistemas complejos sistemas críticos son sistemas parecidos a la red en el sentido de si fallan falla todo entonces eso hay que tenerlo en cuenta hay gente que dice no yo no soy capaz de gestionar mi clúster de Kafka entonces me voy a migrar a Pulsar no funciona así si no eres capaz de gestionar tu clúster de Kafka no vas a ser capaz de gestionar tu clúster de Pulsar y viceversa necesitas realmente tener un equipo maduro con know-how para manejar este tipo de tecnologías si no quieres tener ese equipo no te puedes permitir ese coste vete con una de las opciones Cloud a día de hoy puedes utilizar tanto Pulsar como Kafka en Cloud como servicios gestionados y a futuro si eso se te dispara y tu empresa tu servicio escala te puedes plantear ya con ese conocimiento montar tu propia plataforma si es lo que quieres hacer pero de primeras hay que tener en cuenta que no son sistemas triviales requieren ciertas expertise y si fallan y ese es el gran problema son sistemas que pueden pararlo todo dentro de una empresa a la hora de decidir Kafka más estable mayor adopción utilizado en muchos más sitios Pulsar más moderno resuelve algunos problemas de escalado y algunas funcionalidades que Kafka no tiene de forma nativa pero a coste de una comunidad menor con una adopción menor y esto es todo por mi parte espero que os haya gustado la charla os animo a participar en la sesión de QA de preguntas preguntarme lo que queráis siempre estoy encantado de discutir de estos temas y de compartir mi experiencia en ellos y de hecho si no si estáis viendo la charla grabada pues también tenéis ahí mi usuario de Twitter más que encantado que me mandéis un tweet un mensaje y hablar y compartir estos temas que es algo que siempre me ha apasionado y eso es todo por mi parte muchas gracias y espero que os haya gustado yo como que os haya gustado y que os haya gustado que os haya gustado